Solamente Guatemala, mis amigos, así como lo escuchan, Matt Evans, el talentosísimo jugador juvenil que actualmente se encuentra en el AFC 2, ha decidido absolutamente representar a la Selección Nacional de Guatemala. Algo que desde aquí ya lo veíamos venir. Y es que acá te cuento todo el chisme, todo el chambre, como siempre. Tu buen amigo José, reivindándote que dejes un fuerte like, que te suscribas, que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Y es que, mis amigos, realmente Matt Evans es un jugador, o mejor dicho, una joven promesa del fútbol nacional. Matt Evans es nacido en Estados Unidos de padres guatemaltecos que actualmente juega en el AFC 2 de la MLS Next Pro. Matt Evans, mis amigos, ha sido un jugador bastante interesante, sobre todo por su buen manejo de balón, por su gran visión, por su buena altura, pese a ser tan joven. Y sobre todo, mis amigos, por su gran talento individual. Matt Evans es un jugador que, sin lugar a dudas, tiene mucho gol y con muy poco espacio te logra hacer una gran jugada. El verdadero problema de Matt Evans había sido el siguiente. Y es que la Selección de Estados Unidos se había fijado en él, precisamente la Selección Sub-17. Lo había convocado ya para varios microciclos, más que todo pensando en poder tomar en cuenta para lo que venía siendo ya el proceso mundialista Sub-17. Matt Evans quería jugar con Guatemala, el premundial que se llevó a cabo aquí en Guatemala, pero lamentablemente Matt Evans se lesionó y no pudo jugar con la Selección Chapina. Sin embargo, como no pudo disputar ningún minuto, Estados Unidos lo empezó a convocar, con la intención de poderlo hacer debutar ellos en el Mundial. Tomemos en cuenta que si un jugador es convocado por una Selección pero no juega ningún minuto, puede ser convocado por otra Selección y poder disputar minutos ya en alguna competencia oficial. Pero mis amigos, al final, el día de hoy se presentó ya la lista definitiva para lo que viene siendo el Mundial, donde Matt Evans no está incluido en la lista de Estados Unidos. Pese a eso, muchas personas habían dicho, bueno, Estados Unidos ya lo rechazó, entonces él va a aceptar jugar con Guatemala. Pero desde aquí, pues les traemos la información que el mismo Matt Evans ya se había comunicado con el cuerpo técnico, que era con Marvin Cabrera, hace unos días ya poniéndose a disposición del cuerpo técnico. Y es que esta relación ha existido desde hace bastante tiempo. Marvin Cabrera fue el que le dio la primera oportunidad profesional a Matt Evans en una selección. Y pues Marvin Cabrera y el entorno de Matt Evans siempre habían tenido una muy buena relación. Al final, pues ellos acordaron de que la oportunidad de la Sub-20 es una gran oportunidad, tomando en cuenta que Matt Evans apenas tiene 17 años, es decir, es 2006, y que podría jugar con la selección Sub-20 de Guatemala. Matt Evans accedió a poder jugar con Guatemala este nuevo torneo y sobre todo, más que hay que ser bien honestos, viendo lo que acaba de pasar con Holger Escobar, creo que es un momento sumamente emotivo y determinante para esta selección Sub-20, porque nos damos cuenta que por primera vez Luis Fernando Tena no solo convocó a jugadores Sub-23, sino también llama a un jugador de la selección Sub-17 de Guatemala. Con tan solo 17 años, Holger Escobar llega a la selección y esto pues abre una ventana de oportunidad a que los chicos de la Sub-20 puedan mostrarse y si le llenan el ojo a Tena incluso poder llegar a la selección mayor. Tena ahorita está buscando refuerzos donde sea y no le va a pesar la mano poder convocar a jugadores jóvenes. Así que esperemos en Dios que todo se pueda dar y que ojalá pues Matt Evans pueda venir pronto con la selección Sub-20 y quién sabe en un muy corto tiempo poderlo tener aquí en la selección mayor. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Los leo aquí en los comentarios. Como siempre, veanles un abrazo. Chau.